y acá estos son alpajas una alpaca y una llama creo que éstas son un poco más altas hola amigos que tal como están muy buenos días muy buenas tardes no sé qué horas en su país a mí nos estaba haciendo un rato a comprar al amor algo y vamos a ver qué tal ahí estoy con esta hermosa criatura no es nada pero necesitamos el amor para comprar algo muy sacrifico por los dinosaurios espero que le guste este video que estás haciendo hoy día va a estar bravísimo como bien ustedes saben yo soy de la ciudad de Tarapoto pero actualmente estoy viviendo aquí en la ciudad de Trujillo acá estoy trabajando con mi hijo y pues aquí está toda la familia así que nada vamos a comprar algo dime a tu hijo pero nada no hay conguicini en el mall te 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 nada de conguicini y nada ahí está aplicar alcohol en las manos también acá está mira aquí dice por favor mantén la distancia de seguridad solamente dos pasajeros una y dos o sea en este caso estoy yo y mi hijo acá vamos de entrar al mall ahí está mi hijo también nada entramos al mall y vamos a ver que podemos comprar algo igual el precio que tal también está porque si se ajusta el bolsillo no y nada doble mascarilla he entrado y obviamente que él también está con mascarilla yo también en persona vamos a comprar algo y pues nada nos vemos allá amigos allá está Saga allá está la cola y acá está mi hijo y acá estoy yo sino que no me pueden ver vamos hijo ojalá que me dejan grabar dentro amigos aquí hay juguetes mi dinosaurio todo no no se llama juguetes se llama home in Sydney ya ok gracias por la corrección me da un poco de miedo grabar aquí no sé si dejan grabar pues por así grabando así hay juguetitos y allá está la ropa vamos rápido amigos aquí hay ropas a mi hijo mucho le gusta la ropa de esto dinosaurio es dinosaurio a él mucho le encantan los dinosaurios demasiado demasiado le encanta el dinosaurio y por eso estoy buscando ropa de dinosaurio cuesta 25 soles wow acá también hay dinosaurio, dinosaurio listo 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 me he buscado un polo y voy a ese polo de acá porque eso es que le gusta y yo siempre bueno siempre le gustan polos de dinosaurio a 25 soles con ello que es polero y me gusta porque está bonito para él ahí está él se pone ese tipo de ropitas también y entonces voy a comprar aquí estoy viendo cuál me llevo hijo que es lo que te gusta de acá cuál te gusta de acá yo este no no encuentro que le guste pero veo creo que voy a llevar esto porque está bonito esto no esto y ahí vamos a ver con la prima gente el precio ay mi madre será casi demasiada gente está bien todos los juguetes si estás de cuenta no me voy con tu bebé claro 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 ya muchas gracias amigos vamos gracias gracias amigos si no le compras si ese es mi hijo ahí está la ropa ahí está ahí compramos ahí está mi hijo también ¿no hijo? ¿qué hemos comprado? un polo y un pantalón jejeje a lo que hay a lo que alcanza a lo que se alcanza al costo de nuestro bolsillo así que nada vamos porque ni carro tenemos acá pero vamos ya por acá caminando cogemos el taxi y nos vamos a la casa ese clima está de verdad altamente loco te juro que no sé salíamos de casa como que hacía un poco de calor ahorita el clima está ahí está un poco cerrado no se ve que hay mucho no hay sol pero cuando caminas y trajinas sientes calor y es más estoy así un pico que me ha vestido así wow que chévere Trujillo hermosa ciudad amigos en esta oportunidad tuvimos que coger un microbus para así podernos ahorrar y nos dirigimos rumbo al zoológico aproximadamente 14 minutos 6.4 kilómetros amigos me vine con mi hijo al zoológico un mundo maravilloso para pequeños y grandes no he grabado porque en el carro había música de copyright entonces no me permite ese tipo de oración así que nada voy a grabar acá con mi hijo acá está mi hijo ahí está está sumamente alegre porque va a entrar al zoológico y vamos a hacer un vlog ahí vamos a grabar algo y pues vamos a ver que sale es un hermoso lugar yo nunca he entrado nunca he entrado esto es zoológico pero voy a ver que tal bueno y lo bonito es ha salido un poco el sol y estoy así vestido ahí está mi hijo también nada lo que podemos encontrar al entrar entras vienes acá hay baño para mujer y está sumamente wow sí que está sucio no te metas hijo acá está acá también dice uso obligatorio de mascarilla aquí tienes acá está todo obligatorio de lavarse la mano todo ese tipo de cositas tatatatata no hay joven papi mira papi mira eso eso cual papi mira papi mira papi mira cuéntame papi mira es para grande eso y es para los niños y para grandes bravísimo ya vieron ya le explicó que hay sabatorio para grandes y para chicos así que voy a apagar mi entrada no sé cuánto está amigos este la entrada la entrada está 5 soles la voy a apagar espérame y entramos al zoológico y como siempre sus normas un poquito de mascarillas ajá amigos la entrada me ha cobrado 5 soles por cada persona para mi persona y para mi hijo papi escuchate él está demasiado pero demasiado emocionado entramos y acá en esa parte hay tortugas papi escuchate papi 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 No, se llama el pavo, el real, pavo, el real, y la pava se llama pavo, se llama el pavo, y con marino, y con ello. ¡Suscríbete al canal! Acá hay serpiente en la parte de acá, está durmiendo, serpiente. Amigos, la verdad yo no sé por qué pones dinero acá, bueno, y no creo, desconozco esa creencia, porque yo no creo, yo soy cristiano y creo en Dios. Bueno, bueno amigos, nos vemos, espero que les guste, lo están grabando hoy día, fue tan interesante, impresionante, así que, goodbye amigos. ¡Suscríbete al canal!